Bueno, continuamos en Entre Café y Café. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que hemos ampliado una serie de aspectos que tienen que ver con nuestra productora, lo cual hace que tengamos más compromiso en la municipalidad, veo que va a tener más compromiso con la policía, nosotros tenemos más compromiso con las actividades que estamos desarrollando. A lo que era únicamente este programa de Entre Café y Café, le hemos incrementado un programa nuevo que se hace desde el restaurante Brasas. Este programa que se llama Conversaciones, bueno, ha hecho que Brasas sea el único restaurante de la provincia de Mendoza que tiene un programa de televisión propia. Bueno, tengo la suerte de conducirlo, tengo la suerte de compartir muchas cosas a través del programa. Este programa que va igual por Super Canal, tiene un par de salidas ya programadas. Una es el día miércoles y la otra es el día sábado. El día miércoles, bueno, se antepone a algo importante porque Brasas, este restaurante tan lindo, tan lindo que hay en la ciudad de San Martín, que está en la calle Almirante Hebrón 728, ha implementado los jueves, jueves de humor. O sea que además de tener una buena atención, una buena música, buena comida, etc., etc., tenemos humor para que se haya más llevadera y cortamos la semana. ¿Te imaginas? Con todos los problemas, por lo menos los regimos el día jueves en Brasa. Entonces, yo los espero para compartir todo esto. ¿Cómo vamos a compartir? En el programa, la charla, la bebida, ¿no es cierto? Porque tenemos muy buenos proveedores de excelentes vinos que tiene razón a este. Y además también algunas recetas que nos hace el chef. Nos cuenta cómo está haciendo, nos hace la comida y luego, luego que termine el programa nosotros lo disfrutamos. Con usted si está ahí. Bueno, esa es una de las lecciones que tenemos. Y también va a salir temas y protagonistas. Otro programa que a través de una coproducción con la gente de Supercanal vamos a tratar los aspectos políticos de las comunas, la provincia y el país. Yo creo que es sumamente importante. Y a través de esta revista, es cierto, tan importante que nosotros tenemos, que es Noticias del Café, hemos implementado una serie de suplementos, como ser el Libertador, que es un suplemento dedicado a los temas políticos del Departamento de General San Martín. El mes que viene va a ir también un suplemento de Maipú, ¿es cierto? Y así vamos incrementando algunos tipos de información que tienen mucho que ver con nuestra productora. Pero ahora vamos a seguir hablando del aspecto vial con el doctor Oscar González, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General San Martín. Oscar, es tremendo, me parece el tema. Es tremendo. Es tremendo la desproblemática, porque es complicado, es complicado. Y yo no he tenido acceso al proyecto de ley, en cierto, que está tratando la legislatura de la provincia de Mendoza. Pero, ¿tiene en cuenta cómo ser el aspecto económico de todo esto? No, el aspecto económico no lo ha tomado en cuenta. ¿Y los legisladores cómo? ¿Que representan a las comunes y todo eso? ¿Cómo van a aprobar una ley sin ver cómo implementarla? Sí, no sé qué posición ha tomado cada legislador en la votación. Nosotros nos hemos arrimado al Senado, hemos dejado nuestras opiniones, hemos dicho que los tiempos eran escasos, hemos dicho que debía contemplarse la cuestión del financiamiento. Y bueno, vimos que avanzó con esa media sanción. No sabemos cuál ha sido la posición que ha tomado cada legislador. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si esto que se le va a conferir a San Martín, que San Martín está dispuesto a tomarlo, si esto es una colaboración con la seguridad pública, como decía recién. Si esto va a liberar más numerarios para que hagan seguridad, para que nos cuiden, está bien, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Pero tiene que venir el financiamiento, porque esto no es lógico ni correcto que sea sufragado por el ciudadano de San Martín. Porque si lo tiene que pagar el municipio, en realidad quien lo está pagando es el ciudadano de San Martín, que se va a ver privado, ese es el costo de oportunidad, de otro tipo de obras, de otras actividades que hoy realizan su beneficio. Oscar, o va a tener que implementar, no sé, si llamar impuesto o algo para pagar esto. Por eso es importante, porque nos puede recaer en nosotros todo esto. Si no viene un subsidio, un aporte, algo para que esto funcione, ¿de dónde van a sacar la plata las comunas? Todas las comunas estamos refiriendo, no hay esa maniño. Todas las comunas, la provincia, ¿de dónde van a sacar la plata para implementar el sistema y para comprar todo lo necesario para que el sistema ande? Exactamente. Entonces, ya parados en ese punto que vos estás proponiendo, ya entra uno a poner en duda la obligatoriedad de una ley, porque nadie puede obligar a hacer lo que no es posible, lo imposible, digamos. Es un principio del derecho. Y más si ponen fechas, porque dirán, ¿hasta tanto tiempo para implementar? ¿Cómo? Y las fechas no coinciden con las autorizaciones presupuestarias, porque tenemos un presupuesto aprobado para este año que no contemple ese gasto. Entonces, ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. ¿Qué cosas hay que dejar de hacer? ¿Quién va a definir esas cosas? ¿Dónde se va a dar esa discusión? Eso es todo un tema. Y el otro tema es un tema constitucional. Es decir, una ley que dicta la provincia y que traspasa una competencia que hoy la tiene la provincia al municipio, es una ley en cuya formación de esa norma no interviene el municipio. Estamos teniendo una ley que no respeta la autonomía municipal, que ha sido materia de la reforma constitucional de la década del 90. Si no contempla la autonomía municipal, tenemos dudas sobre su constitucionalidad. Porque aunque la autonomía municipal no haya sido reglamentada por la constitución de Mendoza, está en la constitución de la nación. Y si bien para ciertas cosas requeriría su reglamentación, para que la provincia se abtenga de invadir cuestiones propias del municipio, con fundamento en esta autonomía, en su organización y en sus competencias, sí es actualmente vigente la reforma del 94. Es decir, la autonomía está sancionada, existe. No hace falta reglamentarlo para que la provincia tenga un semáforo rojo y no pueda avanzar sobre organizar desde afuera el municipio. El municipio se tiene que organizar desde adentro. No puede hacerlo el municipio mientras no se reglamente, correcto, pero tampoco puede hacerlo la provincia en el estado actual de las cosas. Es que para algunas cosas somos federales y para otras cosas somos unitarios acá, Oscar. Lógicamente. Es decir, si bien los municipios no pueden no dictar su carta orgánica porque no está reglamentado en la constitución provincial eso, aunque eso surge de la nacional, pero hace falta una reglamentación que establezca mayoría, duración, temario, etc. Hace falta una reglamentación para que el municipio no pueda inmiscuirse en la materia municipal si está la autonomía y es vigente. Es vigente. Entonces, hace falta la voluntad del municipio para que el municipio, para que esta norma sea constitucional y pueda avanzar. Además de una cuestión de hechos, de posibilidades, esto que estoy diciendo es jurídico, hay una cuestión de posibilidades. Es decir, si te dan competencias y no te dan las herramientas para llevarlas a cabo, te están obligando a hacer un imposible. Entonces nosotros entendemos que la provincia, a través de la legislatura, esta es una iniciativa del Ejecutivo, pero la provincia a través de la legislatura tiene que contemplar estas situaciones, tiene que ponerse de acuerdo con los municipios para que esto sea posible. Porque es bueno, porque es bueno que la policía de Mendoza se desligue de la materia de tránsito y se aboque a prevenir el delito en general. Pero vamos a caer en un problema, porque los municipios, si no se hacen cargo del tránsito, porque no pueden, no tienen recursos, una problemática que es fundamental, porque produce más muertes, como decíamos recién, hechos delictivos intencionales, va a quedar sin resguardo. Entonces, consecuencia, en el diario, cuando hay un accidente, no va a tener que salir a hacer cargo la provincia, se va a hacer cargo el municipio. La cocha va a ser corta, si no es, de un lado va a ir al otro. Mientras escuchaba yo al doctor González, yo me acordaba un poquito que históricamente, hace ya varios años, la Nación tomó una determinación con las provincias, muy parecida con el tema de las escuelas, que le transfirió todos los establecimientos educativos desde la Nación a la provincia. Pero las provincias también objetaron, como en este momento manifiesta Oscar, en el sentido de que está bien, digamos, transferir. Pero, ¿cómo transferir? ¿Y con qué? Porque cuando se transfirieron las escuelas, también las provincias, ¿qué dijeron? ¿Con qué aspecto económico nos hacemos cargo? ¿Cómo le pagamos a los profesores? ¿Cómo le pagamos a los maestros? ¿Cómo los heladores? ¿Con qué? Bueno, venía detrás toda la problemática. O sea, no se puede tomar un aspecto solo y dejar el otro ajeno. Exactamente. Y que los ingresos excepcionales que pueda tener el municipio en esta materia sean ocupados para mejoras, no para mantener, para gastos ordinarios. Nosotros tenemos un plan ahora de mejorar los asfaltos, los hormigones del municipio. Bueno, una decisión unilateral de la provincia pone en riesgo ese tipo de cosas. No es correcto eso. No es correcto. Los gastos excepcionales tienen que sufragarse con ingresos excepcionales. Los gastos ordinarios tienen que sufragarse con ingresos ordinarios. No, y aparte, yo en un momento determinado, Oscar, cuando el tema se estaba tratando de esto, yo no faltó quien dijo, bueno, pero va a haber entrada por el tema de las múbulas. No, tampoco se puede tomar. Porque eso hoy puede ocurrir como mañana no puede ocurrir. Y además, nosotros tenemos que tratar de llegar a un momento determinado, me parece, Oscar, de que no haya más accidentes. Eso sería lo ideal, digamos, de lo ideal. Que no hubiera más accidentes, que no hubiera más transgresiones y que no tuviéramos que hacer multas. Eso sería lo ideal. O por lo menos que se reduzcan. Si usted analiza la problemática del tránsito en algunos lugares de España, como Barcelona, Bilbao, va a ver que han tenido progresos espectaculares en bajar los accidentes. Con un montón de políticas, de prevención, de sanción, no se toma como una cosa de nada la falta vial. Se responsabiliza. En el mismo Estados Unidos, si usted está manejando ebrio, tiene penas de cumplimiento efectivo y gravísimas, digamos. No es nada más que la sanción pecuniaria en Estados Unidos. Porque son pueblos organizados y que saben que hay cosas en las que no se va con excusa. Y hay cosas en las que no debe hacerse demagogia. Hay cosas que nos preocupan y nos importan a todos. Y todos debemos hacernos cargo y apoyar las acciones que se hacen en ese sentido. Más allá del partido político que esté gobernando. Bueno, realmente, el tema vial, el tema de seguridad, es una política de Estado que tendría que implementar a nivel comunal, provincial y nacional. Porque es lo menos que podemos aspirar. No es un nuevo corte. Estamos entre café y café. Ahí estamos en el café de la patria, acá en la ciudad de San Martín. Nos vamos, ¿cierto? Pero llegamos a la parte final, en el próximo bloque de este programa. Llega tu recuerdo entordecido, El último café que tus labios con frío pidieron, pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azucar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad.